Noches entrañables de Navidad, noches benditas y llenas de júbilo, noches para que tú y yo, en medio de tantas preocupaciones, nos ocupemos en la acción mayor y es estar en estas noches junto al pesebre. Sí, para que sintamos el calor de la Navidad, la bendición que ha llegado, el consuelo que acampa en medio de nosotros, la fuerza y la bendición que ha llegado del cielo, porque realmente ha resplandecido el sol de la justicia. Él es el bienhechor rocío, Él es el vástago del tronco de Jesús, de eso que no esperábamos, porque Él siempre nos trae la sorpresa, es capaz de sorprendernos más allá de todas nuestras limitaciones, más allá de todos nuestros juicios, más allá de todos los fracasos, de los puntos finales de la vida. Hermanos, noche entrañable, porque Él nos ha amado desde las entrañas y podemos contemplar toda la figura hermosa de María, de esa doncella de Nazaret, de esa muchacha que fue formada desde niña en toda la escucha de los profetas y eso hizo que sus entrañas virginales florecieran ante el rocío bienhechor de la fuerza del Espíritu y quedó sorprendida y todas sus entrañas nos regalaron a nosotros la verdad y el perfume del cielo. Noches entrañables, para que contemples la figura de ese caballero a carta cabal que es José y junto con José le entregues también a él tantas preocupaciones y tantos pesos de la vida que él lo supo por experiencia. Y José, que igual que María creyó sin comprender, nos ayude y nos aliente para que nuestras entrañas se abran profundamente a una experiencia de una confianza ilimitada en el don de Dios. Y junto al pesebre, siempre de rodillas, en una actitud entrañable de recogimiento, adorar a Jesús, a ese Dios humanado, que osadía la de Dios, hacerse hombre para estar cerca de nosotros. Tú no estás solo en la desventura de la vida, tú no estás solo en todo lo que significa vivir, en todo lo que significa luchar, en todo lo que significa generar proyectos. El niño de Belén se ha hecho nuestro hermano y con su mano blanda, Él es capaz de rescatarnos y de ponernos realmente en un proyecto de verdad, de justicia, de fidelidad y de alegría. De rodillas, con unas entrañas abiertas al calor de Dios, sintamos y experimentemos cómo Jesús, ese Dios que salva, el Señor con nosotros ha sido el testigo fiel y veraz, que el Padre nos ha regalado como prenda absoluta, porque Él es el benignísimo Dios de infinita caridad, y nuestras entrañas se están abiertas para que nuestro corazón sea su cuna y Él more eternamente. Volver a recordar ese gozo magnífico de la novena, del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, deja que te consuelen tu tristeza, luz del desterrado, del desplazado, del migrante, de aquel que ha dejado su zona, su lugar, su pueblo, su país. Él es vida de mi vida. Él es la vida que hace que todo renazca. Él es el divino hermano. Él es el constante amigo. Él siempre estará junto a nosotros. Y junto al pesebre, en estas noches de Navidad, decirle también al Señor, mira, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. ¡Gracias! ¡Gracias!